Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en la Dirección Provincial de Salud, acompañado del director de dicha entidad, el doctor Luis Rosario. Doctor, ¿cuál ha sido la situación del COVID-19 en este largo fin de semana feriado? Dándole la gracia a Francia y el jam por este cafecito todos los días de mañana. Aunque yo no vaya al programa, me lo bebo aquí. Sí, en el fin de semana tuvimos unos cuantos fallecidos. Hubieron días que tuvimos cuatro, otro día dos, otro día dos más. Y en el día de ayer tuvimos dos fallecidos, de los cuales uno es de aquí, de la provincia de Duarte, y otro de la provincia de Duarte. O sea, estamos hablando en total de nueve, en total, o diez. Sí, con exactitud yo sé que son dos, dos, tres y dos, sí, nueve aproximadamente, fallecidos por COVID positivo. Eso no quiere decir que a pesar de que el número de camas ha disminuido, tenemos solamente un 43% de ocupación de camas COVID, pero la población debe entender que todo el paciente de 80 años en adelante, 90 años, que lo agarre el COVID y se lo va a llevar. Las personas que están falleciendo son de esa edad, la mayoría. Evite llevarle el COVID a la casa a su papá y a su abuelo. La gente no parece que no entiende eso. Doctor, ¿no teme usted que el sistema sanitario pueda colapsar debido a la flexibilización de las medidas? Mira, si de mi parte estuviera la decisión, yo hubiera dejado a la provincia de Duarte como estaba anteriormente. Hoy empiezan a abrir los bares. Deben entender que solamente vamos a permitir el 60% de las personas que se le ha establecido. O sea, las personas que le establecimos con una ficha, solamente el 60% de esa cantidad le vamos a permitir. Vienen sanciones drásticas para los bares, pero esto es un problema de persona a persona. El COVID va a bajar cuando cada persona tenga la conciencia de que debe usar su mascarilla y que si usted está positivo y usted lo envían a su casa, tener un aislamiento domiciliario, y quédese en su casa, porque tenemos una gran cantidad de personas que salen positivos en la prueba. Los mandamos a su casa, uno pensando que se van a quedar en su casa. ¿Será que tendremos que tomar medidas de tomarle una foto a todo el que salga positivo y publicarlo a un entrenador? O en cualquier medio digital. ¿Por qué? Porque las personas que están positivas... ¿Las personas que están saliendo a la calle? Claro que sí, las personas positivas están saliendo demasiado a la calle. No están cumpliendo con el aislamiento domiciliario. Que le exige el Ministerio de Salud Pública. Y no tenemos la cantidad de policía ni guardia suficiente para ponerle un militar en la casa a cada uno. Entonces eso es algo de cada quien. Debemos de tener conciencia. Si usted está positivo, quédese en su casa, aíslese. Y no salga a la calle a contaminar a los demás. Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones del director provincial de esta regional de salud, el doctor Luis Rosario. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Shabbat 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 Sh habíaat Shabbat 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 Shabb